bienvenidos los muchachos de tierra seca que no 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 qué placer qué bueno verlo de nuevo este reencuentro entre ustedes a propósito que esto está muy de moda los reencuentros verdad en el merengue bienvenido que motivó ese reencuentro chicos bueno a quien quien tomó la iniciativa déjame decirte que esto es un reencuentro pero nosotros estamos picando hace tiempo juntos bueno queremos queremos dar saludo a toda la república dominicana y el mundo que nos ve dándole las gracias a dios por esta oportunidad grandiosa de estar en este maravilloso programa y encontrarme con nuestros amigos de siempre y brindarle a ustedes nuestra mejor música lo mejor que hacemos con todo el cariño la humildad que pueda emanar de nuestros corazones sé que contento por aquí imagino que ha sido este positivo encontrarse con el repúblico porque ustedes marcaron toda una época con sus bailes con su música y yo sé que es más fácil cuando uno marca una historia y te dejaron ese legado ahí y la gente ahora lo está nuevamente recibiendo claro que sí queremos presentar nuestro nuevo integrante a jonán jonán es nuevecito cuando estuvieron en su momento no había ni nacido me imagino yo verdad no había nacido en ese tiempo porque es muy jovencito jonán como te sientes de pertenecer de formar parte de esta nueva etapa de tierra seca me siento muy agradecido gracias a dios primero que todo por la oportunidad gracias a ustedes y al medio telemicro por olvidarnos en la oportunidad de estar aquí en este gran programa y me siento más que agradecido y pues a darlo todo por el todo pero habla con mucha propiedad y vamos a llamar a otro también que fue parte importante de tierra seca óscar está aquí es como que los regos oscar no nos está protegiendo ya buscar algo que yo me dicen el borrego no me pregunten para la gente que nos ataca mira aquí mira que está aquí con nosotros ahora el sándwich completamos peleado en qué año específicamente fue a principios de los 90 fue fundada esta agrupación fue seca y hasta qué año estuviste tú perteneciendo 91 salimos y ganamos revelación del año 92 de la 93 del año y ahí estos muchachos tienen desaparecieron más el dato que yo porque yo me tú sabes que que como yo me he lanzado siempre como en el humor y en esas cosas y en los shows pero ellos tienen un dato específico mejor que yo claro claro no los muchachos imagínate y sobre todo para nosotros es muy gratificante saber que ellos están en esta nueva en esta nueva etapa tú estás en esta nueva etapa no 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 ya yo estoy viejo ya ellos son ellos que duelen en cámara de oxígeno mira todo la república dominicana completa sabe del talento de oscar indescriptible que uno no tiene palabras para expresarlo todavía tú tienes muchas cosas por dar no sólo en el arte en el arte de tu show sino como actor pero porque tú eres una 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 mina de talento te atreves a montarte en un par de shows oscar bueno estamos ya estamos llegando tú sabes que es como dicen santi claus siempre está en una bolsa llena de regalos quién sabe verdad quién sabe qué puede pasar pero quién sabe también en cualquier negociación claro no me interesa nada sea monetario pero siempre cuando yo puedo ayudar a la agrupación yo recuerda algunos pasitos de la coreografía si yo recuerdo mucho si ellos tienen a poner ahí en pantalla los números o el número de contrataciones ahí está en pantalla la información ahora que se hace vamos a ver diciembre para las actividades lo show ahí está en pantalla el número de los muchachos de tierra seca mira como tú cruza el puente de huarte y doblar a la derecha de españa frente a la bomba que está ahí está cristian fashion esta pinta entera es de cristian fashion ok así que vamos con eso gracias chicos continúa entonces la música de tierra seca en extremo extremo con todos los carpes y y y y Gracias por ver el video.